Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República realizó un llamado a las 96 entidades territoriales certificadas que ejecutan los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME para que dinamicen y garanticen el regreso seguro a clases. En ese sentido, hemos informado a la opinión pública que el FOME ha asignado 627 mil millones de pesos en el año 2020 y en el año 2021, de los cuales a la fecha faltan todavía por ejecutar y apropiar cerca de 18 mil 600 millones de pesos. Demoras en la ejecución de los recursos que afectarían a más de 2 millones de estudiantes que no estarían beneficiándose de la presencialidad estudiantil. Aquí debemos llamar la atención en dos sentidos. Primero, las entidades territoriales que no han venido ejecutando estos recursos y no los han apropiado, como es el caso de Barranca, Manizales y Ciénaga, y otras entidades que apropiándolo y ejecutándolo aún no están garantizando el retorno a la presencialidad. La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y el Sistema de Control Fiscal Participativo continuarán vigilando los recursos dispuestos a través del Fondo de Mitigación de Emergencia. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.